De una selva encantada, vienen los Animoldes Gelada. Animales que desatarán sus poderes mágicos. El fantástico. El veloz. El fuerte. Y el que encanta con ternura. Reúnelos a todos, compra un pack de cuatro gelatinas y reciba uno de los Animoldes Gelada. Son cuatro Animoldes. A mí, gelada o nada.